El Partido Popular manifestó desde un primer momento, y así recogimos esa resolución en nuestro último Congreso Nacional, que la duda que existía, y de ahí el planteamiento del recurso de inconstitucionalidad sobre la unión, si la unión de dos personas del mismo sexo podía recibir la denominación de matrimonio, era o no acorde a nuestra Constitución. El Tribunal Constitucional, al establecer que la Constitución ampara que esta unión de personas del mismo sexo cabe dentro de la concepción de matrimonio que recoge el texto constitucional, ha establecido una doctrina que para nosotros es en este caso vinculante. Por esa razón, y tal y como anunció en su día, el Partido Popular lo que hará será, acatando la sentencia del Tribunal Constitucional, no modificar la vigente ley y, por lo tanto, dejar exactamente en la regulación que el constitucional ha validado la normativa que afecta a los matrimonios de personas del mismo sexo.